Esto es Frente a Frente y la conclusión del programa del día de hoy es que tenemos que continuar, no podemos rendirnos, simplemente lo que tenemos que hacer es tratar, no tan solo con oraciones, tenemos que salir a la calle, tenemos que llamar por teléfono, tenemos que hacernos ciudadanos para poder contribuir y que finalmente estas personas tengan un arreglo en donde les permita integrarse a la comunidad, estar tranquilos y a la escuela, trabajar, es algo que merece un ser humano en sus derechos básicos, yo creo, Gloria. Sí, exactamente, hablando de Mandela, yo leí un libro de él en el cual decía que el miedo que más nos detiene es el poder que tenemos, que nosotros no sabemos que tenemos tanto poder para hacer cambio y que ese miedo nos está manteniendo allí sin hacer nada, tenemos que quitarnos ese miedo, tenemos que, si hay movimientos, tienen que salir a la calle, no se dan cuenta el poder tan grande que hay un millón de personas en la calle, entonces los esperamos cuando hagamos movimiento, no se queden en su casa, no tengan miedo, porque la lucha continúa. La lucha continúa, Raúl. Correcto, y hay que recordarle a la gente que hay muchos dichos para expresar dónde estamos ahorita, si estamos en el momento más oscuro de la noche es porque pronto va a amanecer, si estamos pasando nuestras vidas caminando hacia adelante con una bandera de justicia que es la busca de la reforma migratoria, que es justa para nuestros hijos que son ciudadanos, que es justa para estas madres que se han quedado aquí al frente de sus familias cuando sus esposos son deportados, si vamos con esa bandera y estamos pasando en un infierno ahorita hay que continuar avanzando porque seguramente nos va a ayudar el hecho de que nuestra lucha es por este bien, por estas familias que están dando tanto a este país y veremos la luz del día pronto, no hay que dejarnos vencer, habrá llamados a movilizaciones magnas aquí en Los Ángeles, en Chicago, si no es este final de año ya para el próximo año hay que seguir con la lucha, hay que seguir con el movimiento y no hay que perder la esperanza y la fe porque nuestra lucha está bendecida, tenemos que lograr la reforma migratoria porque son 11 millones de almas los que necesitan reconocerle las aportaciones que ha tenido a este país. Tenemos que seguir, la conclusión es que nosotros no nos queda otra cosa que seguir con nuestra agenda de poder apoyar a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, primos, familiares, todo el mundo tiene a alguien que está complicado, no estamos pidiendo que nos den dinero ni que nos pongan en el sistema de ayuda social, estamos pidiendo que nos den la posibilidad de que estas personas salgan de la oscuridad y vivan como seres humanos porque se lo merecen. Nadie, nadie quisiera que usted fuera perseguido, que no pudiera alimentar a su familia y que usted si sale a la calle no sepa si va a regresar y lo que es peor, que le paguen una miseria y que no lo dejen progresar. Yo creo que eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, te agradezco tu presencia Gloria y Raúl, muchísimas gracias y vamos a seguir adelante hasta que se logre una reforma migratoria. Muchísimas gracias.